hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a humankind cogemos velocidad de crucero para seguir avanzando en esta partida a la que quedan tan sólo 57 turnos por lo tanto yo creo que vamos a acabar la partida apurando hasta el último teniendo en cuenta las condiciones de victoria que hay disponibles perdemos población en la ciudad de cures le echamos un ojo rápidamente vamos a perder en 19 turnos un habitante más nos informa también de que hemos investigado el tractor oruga lo que nos llevaría pues entre otras cosas al cañón antitanque y también al tanque medio de acuerdo esto hay que solventarlo de alguna manera tenemos escasez de alimentos y es muy acusada esa escasez estamos de momento sacando adelante una mina de uranio y me gustaría seguir también con esta otra mina de uranio concretamente dos no es por ser avaricioso pero es una mina de uranio nos puede permitir pues construir unos juguetitos bastante chulos vamos a ir construyendo en esta zona que nos da mucha cantidad de alimentos la verdad 21 de alimentos en una zona que es totalmente en yerma esto es esto que porras es terreno yermo efectivamente y nos da un montonazo de alimentos bueno pues que así sea mira lo ponemos ahí en marcha y a correr lo que sí voy a hacer es cambiar el orden de la fabricación que tenemos ahora mismo vamos a continuar con esta mina de uranio y a continuación con este barrio agrícola después ya proseguimos con una otra mina de uranio más que nada para que no se nos muera tanta población y a ver si conseguimos levantar un poquitín el tema de los alimentos en la ciudad hablando de ciudades en mi que hemos terminado un puerto fijaos qué diferencia de puertos de aquellos en de la edad antigua a los que tenemos ahora mismo en pantalla cómo han ido evolucionando muy muy guapo la verdad sin embargo no podemos contentarnos con eso y nos convendría en tal caso porque no construir un aeródromo en esta ciudad ciudad que está ubicada en el continente de los polacos vamos a ir situando este aeródromo en un sitio que tampoco moleste mucho como puede ser este justo detrás de esas colinas también en zona fronteriza no creo que incordien mucho los polacos pero bueno ahí creo que queda perfecto un bosque nos va a hacer falta porque ese aeródromo genera contaminación así que vamos a ir levantando replantando un bosquecillo en esa casilla muy bien por aquí en san fernando de maturín por fin hemos terminado un barrio agrícola que nos da unos cuantos alimentos deliciosos seguimos con superpoblación eso sí hay que tenerlo en cuenta pero nada que sea relevante al fin y al cabo teniendo en cuenta ya las circunstancias en las que nos encontramos vamos a ir colocando un nuevo aeródromo no me he fijado en el tema de la estabilidad está perfecto perfecto bien pues aeródromo que colocamos tranquilamente en esa casilla dos turnos y lo tenemos por aquí nos vamos a la pantalla de tecnología para investigar tal vez la tecnología del radar con la vigilancia antiaérea aunque compruebo que necesitaríamos dos unidades de aluminio cosa que no tenemos el cañón antiaéreo si es más asequible lo que no sé si lo vamos a sacar mucho partido el resto de civilizaciones dudo que tengan ahora mismo precisamente unidades aéreas ingeniería aeroespacial tendremos que venirnos y por el sistema de radar eso está claro de todas formas espera vamos vamos por orden guerra anfibia sacamos adelante estas tecnologías nos acercamos también a silicia donde estamos perdiendo algo de población si es que tenemos muchísima población chicos mucha 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 bueno en cualquier caso mira estamos con una mina de aluminio vamos a tener entonces dos puentes de aluminio operativas cual está muy bien vamos a seguir apostando por los alimentos en esta casilla mira 26 pues genial vamos a ello de todas formas tardaría todavía siete turnos que así sea terminamos el turno si vamos a ello seguimos adelante jatusa pérdida de población pues seguramente por el mismo motivo que en circunstancias anteriores es que la población sale por las orejas y tenemos un déficit alimentario pues considerable echamos un ojo un poco más detenidamente eso es el 14 de alimentos se ha estabilizado por la pérdida de población que hemos sufrido ahora mismo pero en cualquier caso esto se nos va de las manos como no consigamos más alimentos 26 por aquí estoy mirando si hubiese posibilidad de levantar algún otro edificio que nos proporcione una buena cantidad de alimentos sin tener que andar construyendo distritos el cazador de ballenas sería interesante con la costera tenemos a montones vamos a por ello nueve turnos tenemos eso sí en marcha los hilos industriales por lo tanto esto va a tardar un poquitín más en cualquier caso nos viene bien cualquiera de estos dos edificios especialmente el de los hilos avanzamos una vez más estrelladera desbloqueada estrella de constructor concretamente perfecto esto lo tenemos recibido nivel de producción aumentado en la ciudad de micene eso es seguramente debido al aeródromo que hemos construido que se suma por supuesto al aeropuerto fijaos una base civil una base militar que preciosidad es bonito verlo con detalle nuevo agravio disponible por aquí renunciamos estoy por mandar a hacer puñetas todas estas cosas porque si no van a seguir saliendo empezamos de cero totalmente veamos cómo evoluciona esto de todas formas tenemos aquí un apoyo bélico tremendo pero si siguen encorciando seguiremos por supuesto sumando nuevas posibles exigencias reclamaciones que podemos hacerle en un futuro ya veremos si surgen nuevas estoy por apostar que sí seguramente san fernando de maturín producción muy baja bien que siga así aunque no sé yo por cuánto tiempo vamos a ir apostando por algún distrito de tipo económico un barrio comercial para incrementar la cantidad de oro que recibimos por turno nos recomiendan esta casilla aunque desconozco si hay alguna otra por las inmediaciones que nos pueda venir bien no por lo visto esa es la mejor según nos dice el ordenador verdades incómodas primera parte eso significa que tal vez haya una segunda ha habido una turbulencia inquietante en el clima en los últimos años las estaciones se antojan menos fiables que antes aunque muchos de sus homólogos se burlan varios científicos eminentes sostienen que las emisiones de la creciente industrialización provocan que la temperatura del planeta aumente y con ello el clima se vuelva más impredecible afirman que la alteración será mucho más grave si no se toman medidas rápidas pues empezamos pronto tres opciones ante nosotros investigar ignorar o tal vez actuar vamos a investigar un poquito más y es que financiaremos más estudios sobre esta hipótesis si hay una amenaza inminente debemos saber más antes de actuar vamos a invertir en ciencia eso nos va a reportar más cantidad de ciencia 35 puntos adicionales durante 10 turnos pero vamos a perder 30 de oro durante 10 turnos bueno hay otro suceso narrativo posteriormente eso me gusta ignorarlo no pero venga yo confirmamos ha llegado al extremo de un eje ideológico bueno hay que reconocer tu dedicación por la causa avanzamos ciudad de leonardo tenemos pérdida de población una vez más hemos investigado la guerra anfibia desbloqueamos los rifles bueno muy bien barcaza de desembarco son naves sencillas pero resistentes que transportan tropas de los barcos a tierra firma antes de un despliegue o una invasión y tenemos también claro que sí un búnker pues estupendo le echamos un vistazo a la ciudad de leonardo esto me preocupa poco más por cierto preciosísimo el empire state ahí despuntando en la cima y pero vamos a centrarnos por favor tenemos aquí problemas efectivamente con los alimentos ahora ya no tanto anteriormente sí estamos con esta industria carbonera un bosque me parece estupendísimo sin embargo habrá que apostar también por tal vez una planta de fertilizantes a continuación vamos a ponerlo así en ese orden no tocamos nada saltamos a la ciudad de agadé aquí hemos terminado mira tú por donde una industria carbonera más polución por favor claro que sí pero bueno vamos a ver de todas formas si podemos construir venga un bosque en las inmediaciones se tarda nada como suelo decir yo un suspiro y nos viene de fábula para atajar los problemas de contaminación aquí de alimentos pues como que no verdad me temo que los alimentos no nos hacen falta ahora mismo lo que sí voy a construir es un aeródromo que nos puede venir estupendamente tal vez en esta casilla vamos ahí verdades incómodas segunda parte tras un estudio largo y cuidadoso los científicos presentan los resultados de sus análisis sobre los efectos de una tierra cada vez más caliente los hallazgos son muy poco alentadores los incendios repentinos y las inundaciones costeras devastarán a innumerables comunidades en las próximas décadas aún se está a tiempo de evitarlo aunque el costo del cambio será alto debemos actuar mientras podamos vamos a hacerlo vamos a cambiar por el bien de todos penalizamos el uso de combustibles fósiles subsidiamos las energías renovables y financiamos la innovación a ver si esto surge efecto vamos a ser súper productivos durante 10 turnos nos gastamos 400 monedas andamos perfectamente de oro así que eso no me importa lo más mínimo y hablando de oro vamos a ir ascendiendo por aquí algunas unidades a vosotros y necesito más petróleo esta unidad de caballeros ya está más que obsoleta ascendida por aquí podemos ascender a los casacas rojas 3700 monedazas lo que os he comentado en el vídeo anterior desde luego a veces sale más rentable por supuesto entrenar unidades nuevas que modernizar las existentes bueno pues aquí las tenemos algunas de ellas voy a intentar modernizar también unidades en esta otra zona para no quedarnos muy despasados por ejemplo mira estos casacas rojas que son veteranos los voy a ascender 3700 monedazas y hasta aquí hasta aquí hemos llegado claro que sí ciudad de leonardo le echamos un vistazo a la ciudad de silicia vale sin problema sin problema porque lo tenemos ya todo ahí más o menos hilado vamos a la pantalla de tecnología a ver qué podemos hacer ingeniería civil plantilla de colonia puentes largos más 1% de dinero por ruta de comercio terrestre en todas las ciudades si queremos oro nos conviene venirnos por aquí y equipo de construcción y esto que es pues una unidad que nos permite al fin y al cabo erigir nuevas ciudades interesante pero bueno levantar nuevas ciudades como que tal vez no nos interese mucho evento dosmosis una vez más mil 278 puntazos que nos llevamos perfecto dos turnos para investigar esa nueva tecnología avanzamos un turno más y tenemos una nueva cultura entre nosotros y es que los polacos ahora ya no son polacos ahora son tulues toma galleta menudo cambio han pegado aquí los amigos san fernando de maturín aumenta su población en jatusa perdemos población una cosa por otra pero bueno recordemos que estamos con estos hilos industriales así que no hay problema más allá de que estamos perdiendo población es cierto pero bueno está la cosa encauzada babilonia qué tal vamos por aquí tal vez construir en babilonia un aeródromo lo vamos a hacer de hecho nos recomiendan construirlo aquí por la bonificación que obtendríamos tanto a ciencia como a industria pues que así sea adelante con ello pegamos un salto a esta otra ciudad a la de mikene antigua capital de los polacos hemos terminado un bosque tengo un antojo chicos vamos a ir construyendo este rey sen es uno de los aviones embarcados más eficaces del mundo y tiene una gran reputación como caza es la unidad exclusiva de los japoneses nos ponemos con ello es que me estoy dando cuenta necesitamos petróleo necesitamos más petróleo allá donde podamos obtenerlo 15 barrios comerciales quien iba a saber que mendigar pedir prestado y robar era tan lucrativo bueno ya sabéis que se saca más de pedir que de dar eso está claro vamos a ver la ciudad de leonardo ha perdido población recibido nuevo evento de osmosis después le echamos un vistacito lo tenemos aquí justo detrás porque hemos investigado la ingeniería civil estupendo a ver aceptamos le echamos un vistazo a la pantalla tecnológica porque la estrategia naval se nos está quedando un poco rezagada nos convendría tratado de libre comercio anda pues esto está genial lo único que el comercio brilla por su ausencia ya en este mundo en el que no tenemos siquiera amigos no bueno helicóptero de combate y luego fuerzas irregulares anda qué pasada me gusta todo me gusta todo nos vamos por estrategia aérea naval vamos por aquí adelante con ello cerramos por acá pegamos un saltito a esta otra zona san fernando de maturí nos está esperando hemos terminado un barrio comercial vamos a ir entrenando un cañón antitanque aunque claro hay que tener en cuenta que es especialista en vehículos blindados interesante casi mejor que esto una unidad de infantería que venirnos mejor es que dudo muchísimo que nuestros supuestos enemigos que por la zona por el mundo pues tengan precisamente unidades blindadas los persas a que venidas con los cuales hemos tenido escasa relación ahora son los otomanos bien jatusa pierde población echamos un vistacito espera quiero mirar qué otra ciudad ha perdido jerez de la frontera que está igualmente con los hilos industriales vale ya salimos de dudas por otro lado ha aumentado el nivel de polución en miquene a ver un momentín porque estamos con este cazar a continuación lo que voy a hacer es poner en marcha si puedo a ver ahora sí mucho mejor un bosque un bosque que vamos a colocar por acá lo replantamos muy bien más cosas o vamos a por una maravilla o nos vamos a por algún tipo de nueva política que podamos adoptar aunque es que la verdad me gusta mucho lo que veo pero mucho mucho vamos por estatua de la libertad la reclamamos adelante con ello de todas formas nos sobran todavía muchos puntos de influencia algo podremos hacer con ellos quiero pensar que si algún nuevo principio que podamos adoptar bueno mira nos cuesta 21 mil 200 de influencia y tenemos 20 mil 200 habrá que esperar un poquito tan solo de acuerdo cerramos esa ventanita y nos vamos a la ciudad de babilonia hemos terminado un aeródromo cuánto tardaríamos en sacar no sé un bombardero 15 turnos son muchos turnos muchos muchos turnos los alimentos también como andan por acá vamos a ver un nuevo distrito agrícola en esta casilla y por este otro lado es que quiero construir la estatua de la libertad chicos se debe colocar en aguas costeras por lo tanto un buen sitio puede ser tal vez este o por aquí que tenemos una buena cantidad de maravillas así que puede ser un sitio ideal colocarlo en esta posición bien ahí vamos 39 turnos demasiado hay que echar una mano hay que echar una mano ciudad de agadé vamos a ir apostando por la estatua de la libertad también se reduce a 14 turnos qué bonito terminamos avanzamos babilonia se muere de hambre la ciudad de leonardo también ya 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 si lo sabemos la ciudad de silicia por su parte también aunque ahora ya no tanto hemos corregido la situación en el último momento la verdad pero bueno ha estado ha estado muy apurada a la cosa vamos a ir a por leches lo que tardamos en construir aquí estas cosas vale 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 es que esta zona es muy pobre es un territorio muy muy pobre y bueno cuesta lo suyo sacarlo adelante eso hay que tenerlo en cuenta aserradero 19.000 monedas porque una factoría 18 me parece mejor pero sigue siendo demasiado caro para comprarlo ahí pagando a tocateja terminamos el turno jerez de la frontera vuelve a perder población mientras nuestros científicos investiguen la estrategia aérea naval descubrimos una nueva estrella de tipo científico muy bien nuestros barcos andan por aquí por allá no sé si puedo mejorar los petróleo petróleo hay el petróleo por acá podemos mejorarlo a fragata de hélice aunque solo sea por curiosidad vale no tenemos claro que sí mejorado ciudad de cures trabajamos un poquito tal vez en la estatua de la libertad pues nos podría merecer mucho la pena a por ello manto de humo las imponentes chimeneas de carbón llenan el horizonte de agadé constatando el poder industrial de la ciudad no obstante también son innegables las espesas columnas de humo negro que escupen las bocas de dichas chimeneas a menudo el smog persiste y junto a los abundantes fuegos de los hogares y hornos industriales de esta época los ciudadanos se encuentran viviendo bajo un manto de humo durante días tosiendo y ahogándose a este smog ya se le atribuyen enfermedades respiratorias e incluso algunas muertes como deberías responder y es que debemos limpiar estas industrias lo mejor posible allanar el camino para nuevos avances y mejorar las condiciones agrícolas nos va a costar un poquito de oro es cierto tenemos más ciencia y agadé va a producir más alimentos durante 10 turnos confirmamos llegar al borde de un eje ideológico esto ya nos lo has contado alguna vez efectivamente nos acercamos también a la ventana de investigación donde podremos seleccionar tal vez teoría de la insurrección o avanzamos por el sistema de radar lo cual puede estar muy bien aunque el tratado de libre comercio tiene también su puntito por este distrito financiero más 2% de dinero por petróleo que guapo vamos capitalismo vamos a por él jerez de la frontera acaba de perder población caray puedo acelerar esto no puedo acelerar esto se nos escapa de presupuesto una lástima terminamos turno avanzamos aumento de población en cures estrella de agricultor obtenidas a obtener todas las estrellas para obtener la victoria me imagino yo que va a ser si va a ser complicadillo porque nos faltarían estrellas de esteta y también estrellas de comerciante a montones las otras las tenemos más o menos hechas y las de tipo científico también las de militarista pero las otras ahí 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 costaría bastante más sí sí de forma considerable bien cures aumenta la población mientras tanto la ciudad de leonardo acaba de perder un nuevo habitante recibido avanzamos un poco más dado que ya tienes 12 cualquiera diría que quien siembra cultivos recoge estrellas es muy pragmático investigado el tratado del libre comercio magnífico salvo que esta bolsa internacional pues bueno podría ser interesante si tuviésemos si tuviésemos buenos amigos que nos comprasen productos que los comprásemos nosotros también es cierto de todos modos vamos a echarle un vistazo no lo sé a ver un momento dónde estáis de todas formas estoy si por hablar con los mexicanos antes y lo que es es que yo recuerde es que ya me vuelvo loco vamos a ver comercio acuerdos que tenemos por acá disponible sal papiro no sé si comprar algo más de sal claro espérate las relaciones diplomáticas no están en su mejor momento eso sí es cierto no se puede hacer hasta que no se resuelvan las exigencias en curso pues mira rechazamos estas exigencias y retiran las exigencias bien a ver si ya podemos allanar un poco el camino acuerdos comercios de lujo venga comercio de lujo nos dejas proponemos rechazado en fin vale al final al final es que no hay manera no hay manera no nos quieren en absoluto vamos a la pantalla de tecnología teoría de la insurrección o vamos a por el sistema de radar sistema de radar en marcha avanzamos al siguiente turno a ver por aquí que se cuece miquene aumenta la población patusa también san fernando de maturín y cures pues más de lo mismo 5 turnos tan solo para la estatua de la libertad vamos que nos está esperando nuevo agravio disponible este estos quienes son nuestros vecinos del norte sí ahí están los mongoles vaya 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 dar time tengo que echarle un vistazo a estas cosas el opio del pueblo a ver opresión de mi pueblo dar napata 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 que está por aquí arriba empezamos a jugar ya con esta civilización podría ser podría ser atractivo a ver un momento crisis crisis ¿dónde estaba? napata exigir ruta de comercio bloqueada efectivamente bueno la violencia ha detenido temporalmente las rutas de comercio las exigencias las tenemos aquí plasmadas les exigimos que nos cedan napata pero bueno me parece que no están por la labor ruta de comercio bloqueado vamos a ver cómo queda el tema económico de momento no está tan resentido como podría esperar así que bien no me voy a quejar por supuesto que no mi kene nos echas una mano tal vez construyendo la estatua de la libertad vamos a ello terminamos turno investigación de radar completada aumento de población en hd perfecto nos acercamos a jerez de la frontera un último empujoncito por favor eso es aunque vale los alimentos perfectos sin ningún problema bien ahora sí vamos a la pantalla de investigación científica si es que se nos desbloquean un montón de cosas interesantes uy lo que hay aquí fisión nuclear desbloquea el acceso al principio armas nucleares radioisótopos de uranio tenemos también centrales nucleares y por este otro lado submarinos nucleares me gustaría saber dónde están los misiles nucleares reactor de fusión vale eso desde luego no es lo que estaba buscando los misiles tienen que andar por algún sitio pero bueno ya lo averiguaremos esto qué es satélite geosincrónico y por aquí misil de crucero bueno no son los misiles que buscaba esto sí los hilos de misiles esto ya me gusta un poquito más pero bueno vamos paso a paso primero visión nuclear vamos a romper el átomo cerramos por acá terminamos turno aumento de población en silicia estrella de esteta obtenidas estas nos están costando más sobre todo porque tenemos unos ingresos bastante bajos de ese tipo de recurso de lo que es la influencia en sí misma polución baja bueno en principio la cosa no está mal del todo parece que aguanta y tenemos aquí un escuadrón de cazas nos acercamos a jatusa finalmente porque hemos terminado una caza de ballenas me gustaría construir una oficina fiscal que es esto de que no hay oficinas fiscales en esta ciudad no puede ser también un banco y por qué no una bolsa de valores ya que tenemos unos cuantos comerciantes nos puede venir bastante bien vamos a seguir apostando por la obtención de más dinerito podemos tomar una nueva maravilla es cierto pero qué pasa con la estatua de la libertad es un símbolo imponente de unidad e inclusión y fue un regalo harto generoso sí la verdad es que sí le echamos un vistazo sí por favor vamos a ver dónde estaba dónde estaba colocada aquí la tenemos ya construida radiante y os voy a mover de aquí porque me apetece ver en condiciones tanto la maravilla como las nuevas unidades que tenemos aquí creadas estupendo ascendemos algunas unidades militares adicionales pues nos convendría la verdad nosotros por aquí y en esta otra zona si fuese posible efectivamente vamos a ir ascendiendo por qué no a estos alabarderos muy bien por este otro lado venga os quedáis ahí tranquilamente nos acercamos a la ciudad de Miqueno donde hemos terminado un bosque sienta de fábula así detenemos un poco la contaminación vamos a por unos hilos de grano lo tenemos aquí al alcance de la mano vamos también a por una pesquería y a continuación un salón de espectáculos para incrementar la influencia que obtenemos por turno mientras tanto en la ciudad de Cures después de terminar una mina de uranio no sé si podemos construir más minas es que petróleo no tenemos muchísimo petróleo pues tampoco quiero que me salga por las orejas pero por lo menos tener un par de pozos petrolíferos no sería mucho pedir en cualquier caso como compruebo que no podemos construir nada de ese estilo vamos a incrementar nuestra producción industrial en tan solo tres turnos obtenemos esos altos hornos y por qué no apostar mira por el puesto de aduana sí el mercado de alimentos cambiamos la administración fiscal y yo creo que con esto vamos servidos para un rato largo nos acercamos a la ciudad de Leonardo donde hemos terminado una planta de fertilizantes y no sé si seguir apostando por el tema económico yo creo que nos merecería la pena cuestión de alimento vaya no he dicho nada seguimos apostando por los alimentos en esta ocasión vamos por allí mientras tanto ciudad de Agadé cosas que hemos terminado un aeródromo muy bien podemos construir cositas interesantes como un sistema de vigilancia antiaérea al que no le vamos a sacar partido en absoluto pero la administración fiscal hay que bien y también el banco vamos por allí para a continuación tal vez construir si puedo si me dejan eso es un bombardero estratégico adelante con ello en Jerez de la Frontera hemos terminado y esto viene muy bien para la ciudad sin los industriales algo de tipo económico algo que podemos construir baratito la administración fiscal adelante con ello para rematar la faena vamos por una factoría incrementamos también la producción industrial de la ciudad y avanzamos los Zulués ahora piensan otra cosa de nosotros y cuando hablamos de Zulués nos referimos también a los polacos a los antiguos polacos ahora se muestran agresivos no sé si es una mejora sustancial respecto a la situación anterior pero bueno ahí está la cosa nos vamos por donde hemos venido terminamos el turno y mientras tanto investigamos la fisión nuclear que ya la tenemos con nosotros vamos a acercarnos a la pantalla de investigación una vez más porque el tendido eléctrico podría ser algo bastante bueno para los temas industriales que tanto nos gustan en Japón mientras tanto también nos tendríamos la fundición de aluminio bueno no está mal del todo desde luego que no dejaríamos atrás un poquitín la teoría de la insurrección porque la informática más una ciencia en distrito básico supercomputadora y luego crucero lanzamisiles pero vamos por la informática eso es pegamos un salto a la ciudad de Babilonia donde hemos terminado perfecto un barrio agrícola la cosa pinta un poco mejor estupendo aunque suene raro todavía no tenemos un mayorista de marisco en nuestra capital y por lo tanto vamos a ponerlo en marcha que yo creo que nos vamos a poner las botas por el resto de cosas yo creo que tampoco tenemos por qué preocuparnos podríamos incluso seguir apostando por temas económicos vamos a ello la ciudad se encuentra muy estable por lo tanto no necesitamos edificios muy específicos tenemos también un nuevo principio que podríamos adoptar pero de momento o espérate sin momento mostrar detalles es que estoy viendo que esto va de armas nucleares que bonito desarme nuclear o proliferación nuclear el pragmatismo dicta que un arsenal nuclear fuerte es el mejor elemento disuasorio vamos vamos a adoptar la proliferación de armas nucleares habráse visto prueba de difusión una vez dominadas las enormes energías liberadas al dividirse los núcleos atómicos darán lugar armas devastadoras mira qué bonito desbloquea la construcción misil nuclear para los japoneses vale a ver nos alejamos bastante de lo que es este eje que teníamos ya prácticamente alcanzado pero bueno entonces el plan es que todos apunten entre sí y nadie dispare oye quién ha dicho que nadie tiene que disparar no fastidies bueno pues lo tenemos hecho magnífico terminamos vamos a seguir avanzando un poquito más qué pasa aquí el destino de los veteranos tras ganar varias victorias famosas para el imperio muchos soldados los acercan ahora al fin de su vida militar con la esperanza de tener una vejez digna con un fuerte sentimiento nacionalista en todo el imperio y muchas personas con familia en los ejércitos del imperio tienen las simpatías del público cómo tratarás a los veteranos bueno como siempre hacemos con nuestros veteranos con nuestros héroes los honramos se merecen el mayor reconocimiento y apoyo por parte del imperio vamos a ello confirmada esa decisión nos acercamos a san fernando de maturín donde hemos terminado una unidad de infantería que se va a venir para acá vamos 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 más cositas que tengamos que hacer sí precisamente aquí oye mira en san fernando de maturín mira lo que tenemos una prueba de difisión siete turnos puede merecer la pena no se puede colocar en un depósito de recursos tampoco en un océano se puede construir una vez por imperio tras colocar este proyecto compartido no podrás mover la construcción de la casilla elegida interesantísimo bien bien donde lo colocamos tal vez aquí muy cerca de esa población me parece que vamos a tener que llevarlo un poco más hacia el norte aquí mira entre san fernando de maturín y jerez de la frontera esto triunfa vamos a colocarlo aquí ocho turnos han dicho que esto es un proyecto compartido pues está bien eso si hay alguna actividad que pueda echar una mano lo vamos a hacer por supuesto babilonia crece jerez de la frontera también a ver un momento vosotros os unís a este ejército perfecto mientras tanto os puedo mejorar os mejoro eso es un canto triste la caza de ballenas es una tradición secular en los mares que rodean el imperio pero la aparición de las técnicas de pesca modernas hace que estas grandes bestias se casen en números cada vez mayores ahora el aceite de ballena no se usa tanto para alumbrar pero la carne y la grasa todavía encuentran muchas aplicaciones y se consideran un manjar en algunas costas sobre todo alrededor de jatusa y cures sin embargo la mayoría consideran que esta práctica es una barbaridad y piden que se prueba que decides vamos a tirar por la calle de en medio ni lo prohibimos ni hacemos la vista gorda lo vamos a regular las cuotas velarán porque siga habiendo una población saludable de este magnífico animal en los mares al tiempo que asegurarán el futuro de jatusa y cures lo que no vamos a poder hacer es construir más cazadores de ballenas eso sí es cierto pero vamos a tener durante 10 turnos pues precisamente en esas ciudades más dinerito es lo que vamos a obtener confirmamos y ahora sí terminamos el turno vamos aumento de población en miquene aumento de población en agade y también en la ciudad de leonardo hemos investigado la informática muy bien como ya sabemos computación voluntaria supercomputadoras y crucero lanzamisiles tendido eléctrico teoría de insurrección que me la estoy dejando por ahí detrás e ingeniería aeroespacial por favor vamos a ello cambio de actitud los mexicanos ahora piensan otra cosa de nosotros están llenos de odio y eso qué significa bueno en principio somos los que más contaminan no hemos accedido a sus exigencias pero por lo demás se mantiene todo más o menos igual por lo menos aparentemente me gustaría me gustaría acercarme por acá a ver nuestros vecinos del norte mis exigencias no voy a retirar las exigencias ni muchísimo menos con tal de que no te haga otra oye te hacemos otra exigencia sí a ver un momento dar taín lo único que taín está un poco a hacer puñetas que quieres que te cuente renunciamos a esa exigencia por este otro lado yuredan sí sí nos podría venir bien porque este asentamiento en la zona sur exigimos vale arrolado venga ya de puestos pues seguimos rizando el rizono la verdad es que este territorio puede incordiar un poquitín que esté ahí abajo ciudad de leonardo ha perdido población en dos turnos tendremos los hilos industriales pero hay que esperar todavía dos turnos eso sí es cierto la ciudad de cures vas a echar una mano con este proyecto de prueba de acción nos ponemos con ello y por supuesto quiero verlo un poco más de cerca a ver cómo va creciendo poco a poco este proyecto tan sofisticado y a la vez peligroso terminamos turno los japoneses han traído la muerte y la destrucción del mundo al completar la primera prueba nuclear las pruebas nucleares desbloquean y mejoran nuevas unidades devastadoras que se pueden construir en las ciudades que tengan un distrito de silo de misiles por eso mismo estamos investigando esto la ingeniería aeroespacial que tiene disponible los hilos muy bien pues pues nada aquí tenemos la zona como ha quedado yerma arrasada maravilloso maravilloso menos mal que lo hemos colocado ahí en medio que si no habría sido dantesco Hatusa pierde población exactamente exactamente como andamos bueno ahora tenemos un excedente de alimentos en condiciones sin embargo si podemos apostar un poquito más por los alimentos lo haremos aunque compruebo que salvo que construyamos un distrito de tipo agrícola pues poca cosa más vamos a poder hacer pero será lo que hagamos vamos por aquí eso es cerramos nos acercamos a san fernando de maturín 51 turnos para la siguiente prueba de fusión bueno yo creo que de momento esperamos si esperamos porque necesitamos alimentos vamos a darle prioridad mira a los hilos industriales nos ponemos en marcha con ello y mientras tanto en la ciudad de Cures vamos a ver que podemos hacer porque me gustaría incrementar una vez más el tema de los alimentos 11 turnos uff tendrá que valernos tenemos los alimentos a cero ahora mismo ciudad de Leonardo pies de población hemos terminado ahora sí justo en este instante los hilos industriales bueno no ha estado mal de todo el asunto hemos llegado tarde como para mantener a esa unidad de población pero bueno en cualquier caso vamos por oficina fiscal incrementamos la producción económica de la ciudad vamos a ello y mientras tanto en HD podemos levantar otra prueba de fusión que bien si no fuese porque bueno seguramente tengamos algo un poco más apremiante como ese serradero que ponemos en marcha y a continuación estos hilos de grano adelante con ellos avanzamos un poquito más y es que aumenta la población en la ciudad de Leonardo investigamos también la ingeniería aeroespacial aquí tenemos los hilos de misiles entre otras cosas como una estación espacial y también un misil de crucero nos acercamos a la pantalla de investigación blindaje compuesto nos daría transporte blindado de personal 3 de petróleo y tanque universal no lo vamos a poder ver ni en broma pero ni en broma de momento no porque no tenemos tantísimo petróleo pero bueno de todas formas todo lo bueno se acaba la partida terminará en 30 turnos decía yo que de todas formas no me refería a eso precisamente que echen un vistazo aquí a los mongoles a ver si fuese posible es que no tenéis petróleo tampoco por estas casillas tiene narices la cosa petróleo petróleo por aquí arriba aquí arriba sí territorio por cierto que se llama aliot y se lo vamos a exigir me parece a mí que bueno no van a ceder eso está claro lo que sí podemos hacer es declararles la guerra tan ricamente eso sí lo podemos hacer con muchísimo agrado tenemos unas fuerzas militares en condiciones bueno son mejorables como podemos comprobar vosotros por aquí vosotros por acá mucho mejor así eso es nos adelantamos hacia la ciudad de Miquene donde vamos a ir construyendo una estación espacial nos da más fama y también más influencia en la plaza central estación espacial por favor lo que abulta esto caray no vamos a poder construirlo no vamos a poder construirlo aquí ni en broma no 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 es que no hay sitio no hay sitio nos tenemos que ir a otra ciudad de todas formas aquí necesitamos construir algo más apremiante efectivamente como pueden ser unos campos de cultivo nos vamos por aquí eso es perfecto terminamos turno geré de la frontera tiene pérdida de población la ciudad de silicia más de lo mismo geré de la frontera hasta ahora mismo con algo que no tiene nada que ver con los alimentos bueno es que fijaos 60 de 42 es bestial es bestial desfase en dos turnos termina la factoría vamos a por un silo de misiles por aquí la estabilidad está estupendo incrementa la polución eso sí es cierto pero bueno tampoco tiene muchísima vamos a colocarlo aquí ese silo de misiles queda perfecto mientras tanto en la ciudad de Miquene que tenía intenciones de construir esta estación espacial pues me quedo con las ganas eso está claro vamos a ir levantando eso así otro silo de misiles nucleares lo ponemos en esta zona bueno terminamos turno podríamos terminar turno sin embargo me apetece revisar pues los mensajes eso es revisados quedan nos acercamos por aquí a la ciudad de Jatusa mientras vemos corretear a nuestros barcos de un lado para otro esperando un mundo que ya es totalmente familiar para nosotros y en Jatusa vale los alimentos quedan genial sin ningún problema vamos a apostar por esta estación espacial si fuese posible me gustaría hay un distrito presente en la zona de construcción sí 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 lo sé mira aquí aquí podemos construirlo perfecto es un sitio ideal a lo mejor en el continente norte donde la ciudad de Miquene lo hubiese enfocado más hacia la costa podríamos haberlo construido en cualquier caso queda estupendo aquí lo que vamos a necesitar eso sí es a alguien a otra ciudad más para que colabore en ese proyecto y sí efectivamente tenemos por ahí algún silo de misiles nucleares disponible bueno hemos investigado también el tendido eléctrico vamos a acercarnos para verlo con un poco más de detalle todo esto si investigamos la vivienda pública obtendríamos asentamientos de gran densidad y luego también plantas depuradoras aunque me interesa tal vez seguir apostando por cosas un poco belicistas o no o no tanto espérate vamos a ser más civilizados y estos barrios residenciales nos pueden venir bien vamos por barrios residenciales anda vamos a favorecer también a nuestra población cambio de actitud los glues ahora piensan otra cosa de nosotros se muestran suspicaces quieren comprarnos recursos envidian nuestro éxito bueno la verdad es que son bastante curiosos estos estados diplomáticos estos sentimientos nos beneficiamos de tenerlos en nuestra esfera de influencia bueno 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 qué cosas nos cuentan Miquene hemos terminado el siglo de misiles nucleares sin embargo ay 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 no vamos a poder construirlo y no tengo más aluminio en serio y no está sacando nadie aluminio por ahí nadie nos puede vender pero bueno vosotros desde luego no nos vendéis nada tal como se muestran ahora mismo bueno tenemos aquí comercio de lujo es cierto pero solo de lujo y es que compruebo que nadie nadie tiene ese tipo de recursos y aunque lo tuviesen pues me imagino yo que comerciar puede ser doloroso a ver en serio habéis aceptado y estaba diciendo que era imposible comerciar con prácticamente nadie bueno han firmado el acuerdo perfecto comercio vamos a comprar algo ya que estamos por aquí ya que hemos venido te compramos unas perlas compramos obsidiana venga uno de cada vamos a ello algo de sal y también ámbar gris ahí vamos genial una lástima que no tengáis recursos estratégicos disponibles y que tampoco podamos comerciar con ellos que mala pata porque es que compruebo compruebo que por aquí tampoco puedo construir más minas si es que creo que tengo ya todas las minas construidas creo que sí no sé si me dejo alguna por ahí pero tengo todas las minas en el momento en el que tu imperio es el más grande de todos te has proclamado líder de la manada puede que eso no le gusta la manada pero te has asegurado tu lugar en la historia para la posteridad pues sí efectivamente de todas formas es que aluminio porque hay un poquito más de aluminio y por aquí arriba aluminio no hay petróleo qué escasez de recursos por aquí sí hay algo de aluminio vamos menuda guerra tendríamos que forjar contra esta gente yo creo que debería ser una guerra relámpago para arrebatar la mayor cantidad de ciudades posible hacer que se convierta en nuestros vasallos cosa que no sé si aceptarán dadas las circunstancias y hacernos con el control de todos sus recursos sería algo bastante interesante la verdad de todas formas nosotros nos vamos a ir despidiendo por el momento como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego